¿Qué es el modelo clásico de regresión lineal? Lo que sucede aquí es que en lugar de minimizar la suma de los errores cuadráticos, la RSS, le aplicas una penalización a tus coeficientes, de forma que tu modelo pierde un poquito de flexibilidad porque termina siendo restringido hacia ciertos valores de las betas, pero lo que ganas al bajarle la flexibilidad al modelo es también bajarle la varianza y pues eso tiene ciertas ventajas que vamos a estar viendo. Entonces estos dos modelos es el modelo Rich, el modelo LASO y pues son modelos bastante importantes en los nuevos desarrollos de modelos lineales. Particularmente LASO tiene ciertas propiedades que ahorita vamos a ver que están muy padres, que incluso sirven para selección de modelos. En el libro usualmente como que los introducen primero poniendo como la parte de selección de modelos y luego ven como existe una simetría entre la parte de selección de modelos y el ajuste de estas dos metodologías. Pero nosotros vamos a dejarlo para la siguiente unidad que va a empezar la siguiente semana, la parte de selección de modelos ya completamente. Entonces ahorita vamos a verlo como una técnica diferente para estimar los parámetros de su modelo lineal. Entonces vamos a ver la definición de ambos modelos. Los dos tienen esta compensación entre el sesgo y la varianza que les platicaba. Entonces ganas un poquito de sesgo, tu modelo se hace sesgado pero la varianza disminuye y entonces eso hace que tu error cuadrático medio en realidad en cierto punto se optimiza al bajar la flexibilidad del modelo. Pues algunas de sus propiedades y en particular el modelo LASO vamos a ver que tiene una propiedad que es la de selección de variables. Esto es que asigna cero a ciertos coeficientes dentro de tu modelo y entonces te sirve también implícitamente para seleccionar las variables significativas. Bueno, esto ya se los platiqué. Nada más, son llamados shrinkage methods porque lo que hacen es justamente como les decía hacer una penalización a los valores de los parámetros y eso hace que los valores asociados a cada una de las betas terminen siendo más pequeños. Entonces por eso se dice que como que encogen el modelo. Ahora, el primero que vamos a revisar es el modelo ARRICH y recordemos que la función que usualmente minimizamos cuando estamos utilizando mínimos cuadrados ordinarios es la suma del error al cuadrado que está denotada por RSS. Entonces, la beta que minimiza esta función, vamos a denotarla como beta OLS, que es Ordinary Less Squares y es nada más la beta que minimiza esa cosa que ya la hemos revisado en clases anteriores. Ahora, la regresión REACH lo que hace es que incorpora un término de penalización a los coeficientes que va a ser lo que tienen del lado derecho que es lambda por la suma del valor de los coeficientes al cuadrado. Y pues la beta que resulta en este modelo es la beta REACH, es la que minimiza esta expresión. Ahora, el término que tienen en el lado derecho está compuesto por dos cosas. Uno es la suma de las betas cuadradas y eso se conoce como la penalización de encogimiento. Y bueno, pues lo que hace es que tiene el efecto de minimizar el valor asociado a cada uno de los coeficientes conforme incrementes la lambda. La lambda es el parámetro de ajuste y lo que hace es, pues como decirle dentro de tu función de pérdida qué tanto peso le vas a poner a minimizar el error cuadrático y qué tanto peso le vas a poner a reducir el valor de los coeficientes. Entonces, lo que vamos a obtener es que para cada valor de lambda te quedan diferentes valores de las betas asociadas a tu modelo. Y es muy importante obtener un valor óptimo para lambda. Ahora, esa parte no es algo trivial, así como que exista ya una expresión cerrada para cuál es el lambda óptimo, pero lo que se puede hacer es técnicas de validación cruzada, REST Validation, que también los vamos a estar viendo la siguiente semana. Y lo que hace justamente es, la validación cruzada como un previario, un preview de lo que vamos a estar viendo, es que tomas un subconjunto de tus datos totales como tus datos de entrenamiento. Ajustas el modelo y después de los datos que te sobraron, haces una estimación de esos nuevos datos y calculas el error que tendrías sobre esos datos. Entonces, es como un error de predicción, es el error de test. Y ese error, vamos a ver que para diferentes valores de lambda, el error asociado al test se minimiza, el error cuadrático medio asociado se minimiza. Y esa es la forma en la que vamos a escoger lambda en el futuro. Ese es el cross validation. Para hacer eso, también tiene que ver con que también le tomas tu test. Ajá, o sea, es marginal el efecto que tiene, porque al final la forma de la curva va a quedar similar. Y lo que necesitas en realidad saber es cómo, dónde está el mínimo, ¿no? No tanto como en qué parte de la, o sea, como el nivel de la curva, sino dónde está el mínimo. Lo que sí puede pasar es que obviamente si tomas demasiadas observaciones de prueba, bueno, más bien entrenamiento, igual pierdes un poquito de flexibilidad en la estimación. Pero, no, no creo que te afecte tanto, porque en realidad lo que terminas haciendo es, o sea, inclusive, independientemente de cuántas tomas en el entrenamiento, haces este proceso iterativamente para tener una estimación de todas las que dejaste fuera. O sea, todas en algún momento quedan fuera de tu modelo, de tu entrenamiento y forman parte del test. Entonces, en realidad la curva que te queda de error cuadrático medio es muy similar. ¿Y qué proporciones de uno para el FEN? Pues incluso puedes empezar desde tomar solamente una observación como el test y hacer tu modelo con las N-1 observaciones. Y repites eso N veces, pues para que te quede como un error de cada uno. Pero hay diferentes métodos. Hay una en la que, te digo, vas tomando de una por una. Hay otra en la que más bien haces una muestra de tamaño determinado. Y así, vamos a estar moviendo la siguiente semana. Bueno, esta ilustración, igual, pues vean las mejores presentadoras para que tengan los colores más presentes. Lo que muestra es qué tanto varían los valores asociados a cada uno de los lambdas. Para la recreción REACH, aplicada en el caso de los datos que habíamos estado trabajando de las tarjetas de crédito. Aquí tenemos tres variables que estamos utilizando para el ajuste. Que es el ingreso, el límite que tienes en tu tarjeta, tu historial crediticio y si eres estudiante o no. Esta de si eres estudiante o no, recordamos que es binaria. Y aquí más bien tiene como una interpretación de un modelo lineal generalizado que también vamos a estar estudiando más adelante. Pero bueno, sobre las X tenemos el valor de lambda y sobre las Y tenemos el valor estandarizado del coeficiente. Porque estos coeficientes pueden estar en diferentes escalas. Que ahorita vamos a ver que es un problema. Pero estos están estandarizados. Entonces vemos que conforme hacemos más grande el valor de lambda, el valor de cada uno de los coeficientes, en términos generales, converge hacia cero. Sin embargo, hay una sección en la que, por ejemplo, el coeficiente asociado al rating, a su historial crediticio, en lugar de reducirse, se incrementa. Ya se dan cuenta aquí como cerca de lambda igual a 1. Esto sucede porque lo más probable es que la variable rating tiene menos varianza que el resto de las variables. Y lo que hace es que el modelo la selecciona porque te está dando como mayor poder predictivo aún con vetas más pequeñas. Y después, si sigues penalizando, pues no importa como que, aunque haya crecido el valor del coeficiente, pues ya de todos modos estás penalizando demasiado tu función completa y pues ya le empieza a pegar más la parte de la lambda y entonces termina encogiendo demasiado el coeficiente. Ahora, ¿qué es? Bueno, y en la gráfica de la derecha es una gráfica similar. Lo único que cambia es lo que tienes en la parte de las X, que es la norma cuadrática de... Es un cociente entre normas cuadráticas, ¿no? Que tienes en el denominador, tienes la beta asociada a mínimos cuadrados, la beta OLS, ¿no? Y en el numerador lo que tienes es la beta RIG. Entonces, esta medida lo que te dice es como... Acuérdense que la norma cuadrática es qué tan diferentes son tu vector de cero, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo aquí es como un grado de la... Es como el grado de penalización, el grado de encogimiento que estás teniendo en tu modelo. Cuando tienes cero, pues esta cosa en realidad lo que te dice... Ah, bueno, a ver. Primero vamos a ver la interpretación. ¿Qué pasa cuando lambda es igual a cero? Cuando lambda es igual a cero, pues el segundo término de tu función de pérdida no tiene ningún valor, ¿no? Y lo único que estás minimizando es la RCS. Entonces, en lambda igual a cero, pues es lo mismo que los cuadrados ordinarios, ¿no? Y, este... Sí, pues cuando lambda tiende a ese infinito, lo que tu RCS en realidad ya no le estás optimizando y lo que estás haciendo nada más es... Pues dame el... O sea, cuando la suma de los cuadrados sea cero, ¿no? La suma de los cuadrados de las betas. Entonces, aquí, equivalentemente, tenemos que... Si este cociente es igual a uno, estamos en el mismo caso, en el que la beta sea igual a la... Bueno, la beta rich sea igual a la beta de mínimos cuadrados. Y es cuando tienes... Cuando tienes una mayor flexibilidad, ¿no? Porque tus betas pueden estar en todo el rango de valores. Pero cuando este coeficiente... Digo, este cociente llega a cero, es cuando estás metiendo mayor penalización y entonces, pues tienes un mayor grado de encogimiento, ¿no? O sea, ¿para qué está más encogido? Para allá está menos encogido. Y esas tres soluciones. Sí, y eso es para... ¿Cómo se van desarrollando los valores de los parámetros? ¿Tienen alguna duda de esta ilustración? ¿Se les queda claro cómo va bajando el valor de la... De acuerdo a... Mientras más le vayas penalizando. Ahora, esto de la penalización, lo que hace es que pierdes flexibilidad de tu modelo, ¿no? Porque las betas ya no pueden tomar todos los valores que podrían. Y entonces tu modelo... O sea, el plano que tenías original, como que ya no tiene tanta flexibilidad en dónde se está moviendo dentro de tu nube de puntos, ¿no? O sea, solamente lo limitas a que estés dentro de cierto rango. Ahora, pues es obviamente observable que el efecto de los parámetros a mayor grado de penalización de lambda tiene mayor efecto sobre el valor de los parámetros, ¿no? Bueno, lo que les decía es que el valor de lambda igual a cero corresponde a los estimadores por mínimos cuadrados ordinarios. Y que en la parte media vemos este intercambio de los parámetros de acuerdo a la varianza de cada uno de los regresores asociados. Ahora, esta es una parte importante. ¿Qué sucede cuando tienes tu conjunto de regresores? Es muy probable que no estén en la misma escala, ¿no? Porque, por ejemplo, el ingreso puede ser que esté en los rangos de los miles, mientras que el rating a lo mejor está entre cero y uno, ¿no? Que tu historial crediticio solamente sea, pues sí, uno si siempre pagas todo, cero si nunca pagas. Entonces, las betas asociadas en el modelo rich, pues si están en una escala diferente, vas a tener problemas, ¿no? Porque vas a estar penalizando las betas que son, pues que tienen una escala simplemente mayor solamente por cuestiones de los valores de tu regresor asociado. Entonces, en realidad, tú no quieres eso porque no deberías tener penalización por tener un tamaño más grande, pues porque así son las observaciones. Lo que quieres es que penalice a aquellas que no te están dando tanta información, ¿no? Entonces, lo que se hace es, o sea, eso es una práctica súper recomendable, que en lugar de que hagan la regresión directamente sobre los regresores normales, lo que hagan es hacer una estandarización para que todos estén dentro de la misma escala. En mínimos cuadrados ordinarios, pues esta transformación es invariante, o sea, si multiplicas la X por una constante C, lo único que hace es que tu beta esté reducida por un factor 1 entre 0. Pero el rich sí tiene un efecto y entonces lo que les recomiendo, bueno, la literatura en general es estandarizar sus variables, tanto de las X como de Y. Acuérdense, nada más le quitan la media estimada y la varianza estimada dadas por estas dos expresiones y haces tu regresión rich y después, si quieres hacer inferencia, pues lo que haces nada más es una de dos o tus nuevas observaciones también las estandarizas con estos valores ya fijos o regresas el valor de tus coeficientes, cualquiera de las dos obras. Eso es importante. Y esta gráfica también es muy bonita porque les muestra como las ventajas de utilizar estos métodos de encogimiento. Ahora, lo que se muestra en esta gráfica son tres líneas. Una de ellas corresponde al sesgo, que es esta línea de color negro creciente. La línea de color azul representa la varianza de tu modelo y la línea de color púrpura representa el error cuadrático medio. Recuerden que el error cuadrático medio quedaba expresado como la suma de los otros dos términos, del sesgo más la varianza de tu modelo. Entonces, si se dan cuenta, la línea púrpura justamente es la suma de estas dos líneas. Y aquí se pueden observar varias cosas. Una es que cuando lambda es igual a cero, recuerden que empezamos con la estimación de los mínimos cuadrados ordinarios. Y como recordarán, los estimadores de beta bajo ese supuesto son incesgados. Y justamente aquí el sesgo de tu modelo empieza en cero. Conforme la lambda va creciendo, el sesgo se va haciendo cada vez más grande porque lo que tienes es una menor flexibilidad de tu superficie, que está en medio de los puntos y entonces termina siendo sesgada. O sea, terminas como aventándola hacia los valores de las betas que son mínimos. Entonces, la estás jalando y tienes algún grado de sesgo. Ahora, ¿qué pasa con la varianza del modelo? La varianza pues también empiezas con cierta varianza asociada, que es la sigma de tus errores. Y después empieza a disminuir. Esto, bueno, y al final ya te quedas con una varianza casi cero. Aquí, ¿por qué pasa esto? Pues igual porque tienes menos flexibilidad, entonces en realidad tu modelo no depende tanto de qué muestra estés sacando de los datos totales. Casi todas te van a dar una superficie que tenga los parámetros abajo y entonces tu tablita tampoco se mueve tanto. Entonces por eso también la varianza de tu modelo termina reduciéndose. Porque si tenías más flexibilidad pues tu tabla se mueve a más. Bueno, tu plano, tu hiperplano. Y finalmente, pues en la línea en la que ya tomas en cuenta las dos partes, el sesgo y la varianza, vemos que tiene como una... Entonces es una función continua que toma un mínimo para cierto valor del ángulo. Entonces lo que podemos ver es que a diferencia del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, pues sí puedes reducir el error cuadrático medio, incluso teniendo un poco de sesgo, pero la reducción de varianza es lo suficientemente considerable como para que en términos totales te convenga sacrificar sesgo por minimizar tu varianza. Ahora, esta línea punteadita es como el DCS que preguntaba. Porque ese es el error irreducible. O sea, no puedes reducir la varianza más allá de lo que las Y sean variables. Y pues... A ver, está la gráfica de la derecha. Ah, bueno, la gráfica de la derecha es prácticamente lo mismo, nada más que en lugar de lambda es el grado de encogimiento, ¿no? Que pues es como un mapeo al revés. ¿De esto tienen alguna duda? Esto lo vimos en la primera clase igual y fue muy rápido y no tenía como tanta... pues como tanta importancia porque no lo habías visto aplicado a los datos, ¿no? Pero es lo que les decía que conforme tu modelo se va haciendo más flexible, de hecho vino en el primer quiz, ¿no? Conforme tu modelo se va haciendo más flexible, puedes ganar sesgo y perder varianza. Pero siempre hay un óptimo, ¿no? Ahora vamos hacia el modelo LASO. El modelo LASO es muy similar al RIT. En términos de que la función de pérdida que estás minimizando también está penalizando el valor de tus beta. La diferencia es que en lugar de penalizarlas con un término cuadrático lo que las penalizas es con el valor absoluto de cada una de ellas, ¿no? Entonces la suma de sus valores absolutos y también multiplicados por el factor de ajuste LAMB. Esto, la suma de las betas, el valor absoluto de las betas es como la la norma L1 y cuando tienes la suma de los cuadrados es la norma L2, ¿no? En realidad, el modelo LASO, si se dieron cuenta por la función de pérdida que teníamos asociada, es muy similar al modelo RIT. Y pues uno pensaría que a lo mejor van a llegar a conclusiones similares. Pero la ventaja particular del modelo LASO sobre el RIT es que el modelo LASO tiene una propiedad de selección de variables implícita. El modelo RIT, el problema que tiene es que si tú le metes 20 variables, a las 20 variables les va a poner un coeficiente. Lo mismo que en mínimos cuadrados ordinares, ¿no? Y el modelo LASO lo que hace es que hay un punto en el que encoge estos valores de tal forma que además de minimizar el valor de todas aquellas variables que te dan información, las variables que no te dan información suficiente les ponen un coeficiente de cero. Y eso es simplemente por la forma en la que tienes finida tu función de pérdida. Ahorita vamos a ver por qué pasa esto, ¿no? De que le asigna cero alguno su coeficiente. En esta gráfica lo único que vemos es una simetría con la gráfica que habíamos visto en el ejemplo anterior. Y pues vemos que tenemos el mismo comportamiento global, ¿no? Que los parámetros partiendo de tus mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es que se van reduciendo. Sin embargo, aquí se ve el efecto de selección de variables que les comentaba porque a partir de cierta penalización algunos de ellos siguen teniendo valor pero algunos de ellos ya en realidad no te dan mayor información y salen del modelo, ¿no? en este caso la línea negra que corresponde al ingreso es la primera que sale conforme vas penalizando más y más. Si recuerdan en el bridge continuaban hasta el final, ¿no? pero aquí pues ya hay un momento en el que salen del modelo. Después sale ¿qué sale? Ah, si es estudiante y después el índice de crédito. La última que sale pues es la calidad crediticia. Bueno, y eso nada más es comparado con el grado de engogimiento. Esta es la principal ventaja de bridge sobre el lazo que si tienes un conjunto de regresores en los que no tienes en los que no todos los regresores son significativos el lazo va a tener mejores resultados. Cuando todos tus regresores que le metes a tu modelo son significativos el bridge le gana al lazo. Ahorita vamos a ver ese concepto. ¿Y hay como una lambda así que se diga a partir de ella las que están de este lado son significativas y las del otro no? Sí, o sea significativa la lambda. No, o sea que sí influyen en el modelo pues. Pues es que desde el desde el minuto cero te empiezan a, bueno desde la lambda casi un poquito mayor a cero te empiezan a afectar a tu modelo, ¿no? Digo, obviamente te afecta de menor manera y va incrementándose conforme vas perfecto. O sea que por ejemplo digamos a partir de lambda 500 las que están a la derecha si lo vas a tomar en cuenta y las que se quedaron abajo ya no, ya no tienen importancia en el modelo. Pues no, es que es difícil tomar como un valor fijo de la lambda lo que haces te digo es cuando haces el cross-validation lo que haces es un proceso iterativo en el que vas cambiando el valor de lambda y te va pintando las gráficas de varianza y del error cuadrático medio entonces lo que podrías hacer a lo mejor es ir ploteando los valores o sea si es computacionalmente muy exigente hacer todo este proceso lo que podrías hacer es ir pintando las gráficas conforme vas avanzando en lambda y cuando tú veas que ya alcanzaste el mínimo y empieza pues a regresarse el error cuadrático medio pues ahí te paras y ya dices de aquí para adelante ya va a ser creciente o sea ese podría ser un criterio pero en realidad casi siempre terminas pues abarcando todos los valores de lambda que puedas ahora es importante para para comprender por qué toma este comportamiento el lazo a diferencia del bridge es importante considerar estas expresiones es equivalente penalizar dentro de la función de pérdida por el término más lambda la suma de las beta y al cuadrado o en valor absoluto y meterlo dentro de la función de pérdida o bien minimizar el error cuadrático medio sujeto a a una restricción que es que la suma de tu bueno que la norma L1 o L2 de tus beta sea menor a cierto valor S o sea hay un mapeo para cada valor de S existe un valor de lambda ¿no? y esta es la optimización de los dos problemas es equivalente la diferencia de las dos expresiones es que esta nos puede dar un poquito más de intuición detrás de qué es lo que está pasando en el modelo y esto viene en esta en esta ilustración entonces recuerden recuerdan que la clase pasada vimos bueno y también en sus cursos de regresión que la función del error cuadrático es como pues es como un colito ¿no? que tiene bueno como una bandejita en la cual lo que buscas es que quieres encontrar el valor de beta que minimiza esta cosa ¿no? para diferentes valores de beta aquí los ejes es beta 1 y beta 2 no estamos en el ejemplo de que solamente tenemos dos regresores si estás en el ejemplo de mínimos cuadrados ordinarios lo que encuentras es esta beta gorrito para ciertos dos valores de lambda que minimizan esta cosa y si te mueves hacia la izquierda o a la derecha en cualquiera de ellos pues estás teniendo un poco más de error cuadrático ¿no? eso por una parte entonces esa es la minimización del error cuadrático ¿no? ya tienes tus dos betas y ahora ¿qué pasa con la segunda con la segunda parte de tu problema? el de sujeto a que las betas estén menor a cierto nivel esa es como tu región de soluciones factibles ¿no? ¿se acuerdan del video que es como todas las betas con las que puedes jugar son aquellas que cumplen esa condición esas betas están contenidas dentro de esta figura azul lo que sucede pues es justamente como que si el valor si la suma de los valores absolutos de beta es menor que ese pues solamente vas a poder tener solamente tienes la posibilidad de obtener valores de beta dentro de esta región y igual lo equivalente bueno esto es para lazos vamos a poner aquí lazos y esto es para rich el de la derecha es rich porque tu región de soluciones factibles es como un círculo ¿no? es la suma de las betas al cuadrado entonces ¿qué es lo que sucede aquí? conforme tú le vas poniendo el valor de lambda más grande lo que sucede es que tu región de soluciones no ajá tu región de soluciones factibles se hace más chiquita con lambda menor tienes mayor cantidad de soluciones factibles ¿no? y entonces tus áreas pues crecen lo que sucede con lazo a diferencia de rich para poder tener valores de las betas iguales a cero es que si se dan cuenta la región de soluciones factibles del lazo termina en pico ¿no? y entonces cuando tú alcanzas la elipse o sea como el valor mínimo que alcanzas de la elipse hay veces que lo alcanzas sobre el eje de alguna de las variables en este caso estamos buscando con dos variables y para cierto valor de lambda pues el lazo te diría considera a beta 1 como cero y a beta 2 como este valorcito ¿no? ahora esto pues también pasa cuando tienes en un espacio de dimensión rp ¿no? lo que sucede es que tu tu rombo en este caso va creciendo y en alguno de ellos alcanza la la esfera del terror cuadrático medio sobre los ejes y entonces por eso el óptimo que alcanzas pues termina asignando un valor de cero a ciertos parámetros ¿no? ahora en la parte de reach pues como lo que tienes es que tu región es una esfera pues va creciendo va creciendo y es es muy poco probable que el alcance es el óptimo en un valor que justamente esté sobre el eje o sea digo si es posible pero ya más bien sería como suerte de los datos que te tocaron no porque no porque así sea el modelo ¿no? entonces esta interpretación es padre porque a pesar de que la pues la expresión es muy similar entre el reach y el lazo vemos que las propiedades son bastante diferentes ¿no? ¿tienen alguna duda de esto? esto es importante este concepto que lo trae ahora ¿qué sucede? digo porque pues igual se preguntarán si existe dominancia de alguno de los dos modelos sobre otro de forma generalizada y bueno pues resulta que no o sea los dos se comportan de la misma forma en términos generales que es pues esto que les decía ¿no? el intercambio de sesgo por varianza los dos pasa que al principio tiene cero sesgo más sesgo conforme lambda conforme la flexibilidad disminuye o la lambda aumenta y ambos tienen un valor de lambda en el que su solución es la óptima la diferencia es como el set de regresores que tienes y que le introduces al modelo dependiendo de este set de regresores es como uno domina al otro en este caso por ejemplo en la ilustración vemos unos datos en los cuales los cuales fueron generados considerando que todas las variables eran significativas ¿sale? entonces ¿son cuántas variables por 32? ¿no? ¿cifre? no 45 bueno en el libro bien fueron consideradas con todas sus variables siendo significativas y lo que sucede es que en punteado vemos la línea de bridge y la continua es la línea de lazo vemos las tres medidas el error cuadrático medio la varianza y el sesgo y si se dan cuenta la línea punteada siempre está por debajo de la línea continua entonces en los casos en los que todas sus variables sean significativas el reach lo que lo que te genera son soluciones como pues óptimas ¿no? justamente porque como que alcanzas primero la bolita de que minimiza tu error cuadrático medio si la alcanzas con una esfera que si la alcanzas con un con un prisma con un rom entonces si todas son significativas pues bridge domina al lazo sin embargo pues ya en la práctica cotidiana no tienes la certeza de que todas sean significativas ¿no? y pues hay varias formas de seleccionar los modelos puedes hacer eso de forward o backward selection pero si le quieres meter así directamente ya un algoritmo yo le recomendaría meter lazo primero como para saber si alguna de estas variables se sale automáticamente del modelo y en esta ilustración lo que vemos es ahora unos datos en los cuales tenemos un conjunto de variables no significativas y lo mismo las tres las tres funciones de error el error cuadrático medio varianza y sesgo y ahora aquí vemos que el lazo domina bridge ¿no? tenemos los puntitos que están por encima entonces bridge te está dando algo peor te está dando más error y esto es justamente por la propiedad de selección de variables que tiene el modelo las los modelos bridge y las también tienen una interpretación bayesiana eso está para imagínense que ahora lo que tenemos es y es igual a beta beta cero más la suma de las beta cines por el cines ¿no? de la cines y es igual a uno hasta p y ese es tu set up del modelo y recordemos que las se distribuían normales 0,5 cuadrada ¿no? ahora si esto sucede entonces las y también se distribuyen normales con media beta cero más beta y la suma de la z de y sin desde que y es igual a uno hasta la cina ¿sale? entonces hasta este momento estamos en estadística clásica ¿no? donde sabemos que cada uno de tus parámetros es una cantidad fija pero en los modelos bayesianos lo que haces es que tus parámetros tienen una distribución a priori en este caso resulta que las expresiones que minimizan bueno que en un contexto bayesiano optimiza tu velocimilitud aquí tienen que ver con el modelo rich y con el modelo las entonces si estuviéramos trabajando en términos bayesianos cada una de las betas tendría asociado una función de densidad g de beta ¿no? y la función conjunta como de tu vector beta estaría dada bueno las betas asumiendo que son bueno es que no son de la cantidad de la cantidad pero estarían dadas como por el producto de las g de beta ¿no? resulta que la selección de g distribución a priori que le asignes a tus betas termina teniendo efectos en el estimador de las betas y para dos selecciones diferentes te da los estimadores bueno para uno te da el rich y para otro te da el lasco si la g se distribuye normal con media cero y varianza t esta cosa se hace rich y si la g se distribuye la plaza si es la plaza también la forma de una exponencial aquí y esta es una normal si la distribución a priori de tus betas se distribuye como una a la plaza la solución de las betas termina siendo las y nada más recuerden que para sacar esto pues es lo que tú quisieras es maximizar la velocimilitud de beta dado los datos y esto es proporcional pero salvo la constante de acústria es como la velocimilitud de tus datos dado beta que es esta cosa de acá este es el de y dado beta multiplicada por la priori que sería la g de tu vector beta y acuérdense que nada más es como obtener el valor de beta que maximiza tu distribución posterior para obtener el estimador entonces ya te daría una beta posterior y resulta que la mediana de esta distribución posterior coincide con los estimadores de reach y de lazos dependiendo de la selección de tu distribución a priori ¿vale? digo también podemos ver un ejemplo numérico para aplicarlo de las dos formas ¿no? aplicarlo desde el punto de vista de minimización de cuadrados penalizados por el valor de beta o lo podemos ver desde el punto de vista variacional y al final llegamos a las mismas conclusiones pero pues es bonito que exista como esta otra interpretación ¿no? y a ver pues ya para concluir para concluir nada más es esto de la selección del parámetro lambda que igual ya todos se preguntaban lo vamos a estar viendo la siguiente semana pues la parte de validación cruzada ¿sale? y espero que mañana Alex cubra un poco de lo de validación de supuestos a lo mejor otro poquito de modelo lineal múltiple y no sé si le dé tiempo de cubrir Richie Lasson sino pues el martes lo verá con él ¿sale? si tienen cualquier duda pues igual por Piazza y yo les doy un día para que contesten y si no pues yo respondo al siguiente día ¿vale? bueno muchas gracias 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 chau 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 Gracias por ver el video